A ver, a ver cuánta gente hay por aquí, el Braster, el Orthos, me ha salido un clon, ¿hay algún clon de alguien? Mío. Este es tú, este que tienes al lado justo, bueno, a mí me sale al lado, si va igual que tú. El que está al lado del tuyo soy yo, eh, tú estás entre Braster y yo. No, pero es que está desordenado la cosa. Al lado de todos sí estoy yo, pero bueno, no sé, bueno, pues sí. Al lado de todos está Jesucristo, llame. ¿Has visto algo que soy transparente? Hola, toma, vale, tú, tú. Ale, ale, a mamar. ¿Es transparente totalmente? Eh, de espalda para adelante sí. Venga, qué bonito, eh. Ahora, venga, hasta luego. Vale, he llegado. Venga, venga, venga. No, si llegar hemos llegado todos, pero vamos. Voy cayéndolo para abajo. Bueno, bueno, hay gente que ha llegado ahí. Tú ya he llegado. Hay de todo. Opción. Me he estazado, chaval. He caído igual que tú, tío. De pegatrina. Te sigo. Pegatrina. Pegatrina, pegatrina. Pegatrina, tú. Pegatrina. No, 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 no. Me voy, me voy pa'l lado, me voy pa'l lado. Me he ido pa'l lado, me he ido pa'l lado. Este es difícil, eh. Vale, he caído bien. Vamos. Hola, tú, todo el looping. ¡Hala! Vamos, vamos, vamos. Mierda, qué hostia me ha matado. Ahora sí. Ahora sí. Joder. Eh, que es pa' atrás, ahora. Ya, ¿qué hay que hacer, tío? Hola. No, no, no llego, no llego. No llego, tío, me ha caído. Cago en la hostia. ¡Hala! Me ha matado al caer. Yo, yo, Iván. ¿Sabes lo que hay que hacer, tío? ¿Sabes por la rampa? Sí. Ni de puta, coña. ¿Qué dices? Escúchame. Yo he pasado ya. Madre mía, lo no es hermoso. Qué malo soy, tío. Me paro de caerme, tío. Así, romperme. Espera, te voy a hacer la del truco. Ah, ve, con trucos. Te has cuantado. ¿Hacen trucos ahora o qué? Sí, sí, sí. Son unos guarrasos ahora. Lo ha hecho Iván, ha hecho... Voy a hacer la del truco, ¿sabes? O sea... Esto que no puedo caer sin matarme, ¿eh? Clarísimo. ¡Ay! ¡Me cago en la hostia! Ahora, por fin, hermano. Sí, pero espérate que ahora... Vamos a ver. Si no, me reviento. Vale. Tío, pero que no aparece. Me cago en su prima la cuenca. Oh, no he llegado al punto, tío. Me cago en una puta. Bien que iba. ¿Sabéis en qué puesto voy? Eh, no. El ultimísimo. No, no. No llego, tío. Alucina, filipino. Y aparezco aquí, de repente, la de A. Joder. Alucina, filipino, tú. Yo pensé que me había pasado el punto ese, pero va a ser que no. El Carabela es ese, como se llame, tú. Se ha ido. Vale. Carabela, tú. Saltamos. Vamos, llega el punto. Vuelta dos de dos, tú. No ha llegado, tío. No ha llegado. Vamos, señores. ¿En qué punto vas, Dolaster? No. Vamos, señores. Vale. Ahora sí, hostia. Vamos, pilla el punto. Vale, ahora sí. Madre mía, hay que llevar el edificio enfrente, tú. Vale, no me he roto. Vuelta dos de dos. No me he roto, dices. Tío, es que me he roto 800 veces antes ahí, tío. Mira, señor Stratus, que lo adelanto. No, me cago en su prima la de Cuenca. Me acoscono. Vale. Y... Hostia, Stratusferico, tú. ¿Qué ha pasado con la de Cuenca, Braster? Cuéntame. O... Que la violetaron. La violetaron duramente. Están tú. Olo, que hostiazo. Fue duramente castigada. Maniatada. Tío, en serio. Ahora voy quinto, por tonto, tío. Sexto. Ya el galgo ya se está desvariando de amar. No, 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 no. Tío, hay cuatro segundos en un momento, tío. Y no... Tío, me cago en la puta. Me cago en su puta madre. Que estoy aquí muerto. La puta santa de la hipotenusa de San Juan, tú. Vamos, que sí que llego, vamos, que sí que llego, vamos, que sí que llego. Joder, tío, que mal voy. Madre mía. Todo el Braster, todo el Braster. Wow, 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 wow. Vale, vale, ahora sí. ¡No, puede ser! Te has matado, te has matado, te has matado. ¡No me he matado, no me he matado! ¡Eh! He puesto base, iba a... ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Se salga, se salga, se salga, ojo el punto! ¡Le he cogido, le he cogido! ¡Vamos, vamos! ¿Pues segundo o qué? ¡Vamos, me mato, tío! ¡Vamos! Me aparece... Voy cuarto, ahora, mira. Mira, 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 mira. ¡No! ¡Hulo, tú! Dios, qué viaje me he metido. Tercero, segundo. Madre mía, qué cabrón, me saquéis ahí una vuelta entera, cerdos. ¡Pues, che! ¡Eh! ¡Uf! ¡Vamos, vamos! Ya te digo yo que sí. ¡Hala, voy séptimo, de repente, tú! Voy segundo, y no sé si el que tengo... ¡Yo, tercero, tú! ...es el primero, o qué cojones es. Menos mal que esto no tiene contacto, ¿sabes? Si doy la vuelta así, la clave... ¡Me cago en todo que me he caído! ¡Me he caído yo también, tío! ¡Farto, quinto, sexto, décimo! ¡Décimo, ya! Tranquilo, tranquilo, Iván. ¿Qué lo dice? ¡Segundo! ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡No, me he caído! ¡Siempu, Iván! ¡Púchame! La rampa esa está doblada, ¿no? ¡Qué putada, tío! O sea, casi te gano, tío. No está bien, tío. La puta rampa esa. Bueno, ¿qué yo, tú? ¿Iba primero en toda la partida, tú? ¿Y voy séptimo? Increíble.